Resulta que estamos sobre un re menor y queremos tocar esta melodía Pero no queremos únicamente que suene esta nota, sino que queremos tocar un acorde para cada una de estas notas No hay ningún problema con el la, porque es la quinta Pero, ¿qué hacemos con el sol, que sería la oncena? Por supuesto podríamos decidir no tocar un acorde en esa nota Pero queda medio raro Podríamos si no decidir simplemente levantar el dedo Y bueno, logramos que haya un acorde en cada nota Pero suena un poco soso Y eso es porque este tipo de sonoridad es como si tuviéramos en la guitarra una sección de vientos Como si nuestra primera cuerda fuera una trompeta Nuestra segunda cuerda un saxo alto Nuestra tercera un saxo tenor Y nuestra cuarta un saxo barítono O un trombón también, claro Cuando tocamos una melodía hay notas que son de reposo y otras que son de paso Reposo, paso, reposo Lo cual no tiene tanto que ver con el intervalo que forma esa nota No es que la quinta siempre será una nota de reposo Sino que tiene más que ver con cuestiones rítmicas Pero bueno, hay lugares de reposo y hay lugares que son de paso Y el asunto es que una nota de paso requiere un acorde de paso Por lo tanto, cuando tenemos notas de reposo Las armonizaremos con el acorde que está escrito Pero cuando estamos sobre una nota de paso necesitamos inventar un acorde nuevo Técnicamente esto es rearmonizar las notas de paso Y esto es algo que podemos aplicar en la guitarra Pero en realidad es una técnica de arreglos Que podemos aplicar para una sección de vientos, para un coro, una sección de cuerdas o una orquesta completa Para eso hay distintas técnicas de rearmonización que aplicaremos en principio sobre un acorde Y luego para generar un chord melody sobre satin doll Y de eso se trata este video Buenas, acá Pedro Velora Si sos parte del club, por favor chequea en la descripción que tenés disponible un montón de material extra Un video extendido, el ejemplo completo sobre satin doll y alguna que otra cosa más Pero bueno, volvamos a esta cuestión de que una nota de paso requiere un acorde de paso Tenemos sobre un re menor y aquí estoy tocando un drop 2 módulo 1 Este nos viene fantástico para armonizar la quinta, la nota la Pero cuando necesitamos armonizar la oncena Hacer esto Cumpliría el objetivo de que haya un acorde por cada nota Pero suena un poco soso Podríamos, es cierto, armonizar esta nota con algún otro tipo de re Pero eso suena un poco raro Porque la melodía se mueve muy poco Mientras que las otras notas Se moverían demasiado Sería una armonía poco armónica Lo cual es claramente un problema Volviendo a esta idea de la sección de vientos Es lógico pensar que si la trompeta se mueve de esta manera Que el resto de los instrumentos imite ese movimiento Entonces la trompeta hace esto Y en base a esta posición de partida El saxo alto podría ser Mientras que el saxo tenor Y el saxo barítono La sección de vientos completa sonaría Notarás que la trompeta bajó un tono Y lo mismo hizo el alto Pero en el caso del tenor y del barítono Se movieron únicamente medio tono Y esto no es tanto una decisión Sino que tiene que ver con que estamos en la escala de do mayor Por lo tanto los instrumentos no es que bajan un tono Sino que bajan un grado Esto es entonces la rearmonización diatónica Donde abajo de un re menor En la escala de do Por supuesto hay un do max 7 Y justamente lo que hemos descubierto Aquí es un do max 7 Re menor 7 Do max 7 Re menor 7 Entonces recién inventamos un acorde para la nota de paso Pero el voicing que usamos Es medio raro En el sentido de que Tiene demasiado color Creo que llama demasiado la atención Podríamos resolverlo por ejemplo Poniéndole la novena Es decir hacer que el saxo alto En vez de tocar la raíz Toque la novena del do Pero eso no genera un problema Porque no se movería el saxo alto Se soluciona fácilmente agregando también la novena sobre el re menor Tenemos ahora algo que es mucho más armónico creo yo Esta técnica de rearmonización diatónica Es tan simple como pensar El acorde de al lado Y es curioso que también podemos usar el acorde de al lado Pero desde la otra dirección Segundo grado y tercer grado De la tonalidad de do Puede parecer medio raro que una melodía que sube Use el acorde de adelante Pero el resultado al que uno llega Sigue siendo muy musical De hecho sería tocar este re menor Tocar este mi menor Y volver al re menor Este mi menor al que llegamos Es casi lo mismo que estábamos tocando antes Como un do max 7 con novena Así que de vuelta le ponemos la novena al re menor Y ahora lo estamos viendo como re menor 7 con novena Mi menor 7 y re menor 7 con novena En definitiva en esta rearmonización diatónica Siempre me resulta útil pensar Ya sea en el acorde que está un grado abajo O en el acorde que está un grado arriba Más allá de que la melodía esté subiendo o bajando Generalmente esto da voicings interesantes Porque en definitiva un do max 7 y un mi menor 7 No son tan distintos Así que No es tan distinto para el oído que Avanzando con otras técnicas de rearmonización Si lo que necesitamos es un lugar de paso No hay nada mejor para eso que un acorde dominante Lo que sonará entonces en el aire es un re menor Un la 7 y un re menor El la 7 entonces generará un lugar de tensión Que luego vuelve al lugar de reposo Y esto es súper conveniente Porque la nota que necesitamos armonizar El sol Es justamente la séptima menor del la Estamos con esto introduciendo notas que no están en la escala Como el caso de este do sostenido Pero bueno, tanto mejor Porque generan tensión Y luego generan reposo Y si lo que queremos es sumar tensión Un disminuido queda perfecto y es muy fácil de encontrar Porque funcionaría como un la 7 Con novena menor Por último una técnica de rearmonización Que parece muy precaria pero realmente funciona Es la cromática Que todos los instrumentos se mueven exactamente lo mismo Esto suena francamente extraño pero al menos es fácil de tocar Si la melodía no se estuviera moviendo un tono entero Sino medio tono Esto sería mucho más fluido De hecho si la melodía fuese La rearmonización cromática funcionaría mucho mejor Veamos rápidamente otro caso también sobre re menor Ahora en vez de bajar lo que queremos hacer es Así que este voicing sigue siendo útil Y para eso no querríamos mantener un re menor Más allá de cuál forma de re menor fuese Necesitamos que esta nota de paso tenga un acorde de paso Si usamos la rearmonización diatónica desde arriba Sería como hacer re menor y un mi menor Que baja Y esta es bien fácil de tocar porque justo ambos acordes comparten especie Menor 7 Menor 7 Tanto para el re como para el mi Si en cambio rearmonizáramos diatónicamente pero desde el otro lado Sería un do Y eso extrañamente genera algo que está bueno Re menor 7 Do mach 7 Siempre usando drop 2 en módulo 1 Y volvemos Sería La rearmonización dominante en este caso funciona genial Porque tenemos Es decir que sería un la 7 Con la novena mayor Personalmente me tientan los dominantes agregarles un poco de pimienta Y poniéndoles la trecena menor o la quinta aumentada Se forma un color que me gusta mucho Y la última técnica de rearmonización que tenemos es la cromática Y curiosamente en este caso coincide con la diatónica Porque justo son dos especies de acordes exactamente iguales Así que las dos diatónicas La dominante con picante Y la cromática Espero que esta introducción al fascinante mundo de la rearmonización de notas de paso Te haya resultado interesante Nuevamente esto es algo que podemos hacer en la guitarra, claro Pero en definitiva son técnicas de arreglos Durante unos años tuve la suerte de estar trabajando como arreglador de big bands Y a la hora de hacer un arreglo de big band Básicamente pensaba en esto mismo Y luego simplemente lo expandía a la orquesta Pensaba estas cuatro voces principales Como las cuatro trompetas Y luego usando distintas técnicas En base a eso generaba la línea de los cuatro trombones Y de los cinco saxos Si sos parte del club nos vemos en el video extra viendo el ejemplo completo sobre Satin Doll Es decir, cómo aplicar estas técnicas de que cada nota tiene un acorde Sobre toda la canción de Satin Doll Si todavía no sos parte del club y estás considerando unirte Primero gracias por el interés Y segundo, toda la información está en la descripción Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video Un abrazo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!